Bueno, vamos a cambiar de información y vamos a tocar un tema que generó demasiada polémica, más todavía veniendo de un ente como la UNESCO. Exactamente, todas las redes sociales se colapsaron hablando del tema de la chipa, del origen de la chipa y sabemos que por supuesto cuando tocan temas así de tradicionales, los paraguayos obviamente saltamos a defender nuestra cultura. Pero es importante repasar esta publicación de Instagram que Quiera nos va a mostrar y por supuesto lo que decía también, ¿verdad? Sí, exactamente, les voy a mostrar y me voy a levantar para mostrarles. Esta es la página oficial de la UNESCO porque está verificada para que vean con el check azul que significa que es la página oficial. Y subieron esta fotografía, ¿verdad? De la chipa y después de los ingredientes. ¿Qué pasa? Ahora este posteo donde están los ingredientes ya no tiene la banderita de la República Argentina, de Argentina, que era lo que tenía hace unas horas atrás, ¿verdad? Y que fue lo que hizo que todo el mundo salte. Pero les voy a leer la publicación, que si bien está en inglés, les voy a leer lo que dice para que ustedes saquen sus conclusiones y vean si realmente se trata nada más de un malentendido o cómo lo entendió la gente, ¿verdad? Claro. Dice, chipa, 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 dice, ¿verdad? Esperá, no sabes lo que es una chipa. Vamos a presentarte este pequeño pero sabroso pan porque chipa es claramente más que una comida. Es una historia compartida y una que podemos celebrar juntos. No sorprendente, la comida a menudo trasciende los límites nacionales. Hemos estado comiendo mucho antes de que el Estado de Nación establecido. En la UNESCO buscamos encontrar las oportunidades que nos unen en un reconocimiento común de las cosas buenas que la vida puede traer. Hoy en día, Paraguay, la región noreste de Argentina, Uruguay, el sureste de Bolivia y el suroeste de Brasil, son bendecidos con el chipa. Sí. Un patrimonio culinario compartido que, según algunos historiadores alimentarios, se remonta a los primeros asentamientos humanos en la región y se atribuye a los pueblos indígenas guaraní. Chipa es un acompañamiento ideal para el café u otras bebidas o cualquier comida de desayuno. Está hecha a partir del amidón, un ingrediente típico de la región, junto con la Reserva de la Biósfera de Yabotí en Argentina. La harina de yuca es muy... Y bueno, ya empieza a hablar, ¿verdad?, de lo que es... El ingrediente, cómo se hace... Y un montón de cosas, claro, de cómo se hace. Todo elaboración. Junto con ser un plato nacional en Paraguay, de vuelta en la Reserva de la Biósfera, y vuelve a hablar otra vez un poquito más... Ya de lo que es el ingrediente. De la elaboración más que nada. Y después en el segundo posteo ya sale esto, ¿verdad?, que es el ingrediente, ¿verdad? Pero dígame una cosita, ¿por qué la gente se enojó tanto? Porque aparecía una banderita... Un emoji de Argentina, aparentemente. Al final de la receta o al final del procedimiento. Acá, en la receta. En la receta. Claro, si bien se nota que se cambió, ¿verdad?, y no sé si tenemos el posteo anterior, ¿verdad?, del original, ¿qué pasaba? Tenía la receta y acá abajo estaba el oído, ¿verdad?, o sea, el lobo de Argentina, la bandera de Argentina, ¿verdad?, con su escudo, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no sé si a partir de eso fue, ¿verdad?, que todo el mundo empezó a decir que no, que la chica es paraguaya, que los argentinos no, que... y un montón de cosas, ¿verdad? Yo les leí el posteo y lo que ellos mencionan, en ningún momento dicen, ¿verdad?, que le atribuyen a Argentina o que le atribuyen a otro país la chica. Incluso hablan primero de Paraguay y después del resto de los países que también consumen este producto. Claro, el tema es que estaban en inglés también, ¿verdad?, la gente así de buenas a primeras vio una bandera argentina, vio una chica y dijo, no, hay que... Ahí está, ahí está. Este era el problema que hizo, por supuesto, que la gente saltara. Pero tengo entendido que de alguna manera ellos sacaron la receta de alguna página porque se consume, y lo decía justamente el posteo en algunos sectores de Argentina, pero no directamente se atribuyó a la chica como una comida tradicional argentina ni de origen argentino. Pero ahora dígame una cosita, tremenda pifiada también lo de la gente de la UNESCO. O sea, si vos hablas de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, a ver, meterle los cuatro lobos acá y terminar la farra en paz. Pero cuando Paraguay, por ejemplo, reconoce como la oficialmente, y a través de un decreto, reconoce que la chica es netamente paraguaya, incluso se celebra el segundo viernes, me parece, de agosto, el Día Nacional de la Chica. La UNESCO no puede pifiar en datos, me parece a mí, ¿verdad? Claro, en logos más que nada, porque los datos están precisos, son concretos, ¿verdad? Pero la fotografía, para evitar, no mal. Y sí, la verdad que sí, el Pilev ahí, porque estamos tan sensibles, ¿verdad? Pasa que cuando hablamos de Chipaguazú, para el otro lado de Choclo Torta. Claro. ¿Entendés? Cuando hablas de Tereré hacia este lado, para aquel lado también los brasileros dicen, bueno, el Tereré también es nuestro. El brasilero, sí. Y cuando estamos ahí en medio lado, o sea, cuando estamos siempre en el límite entre país y país, siempre adquirimos, ¿verdad? Sí. Como en Corrientes se habla el guaraní, por ejemplo. Claro, perfecto. En Pusadas también se habla el guaraní. Otras regiones del Brasil también hablan el guaraní. O sea, todos nos adoptamos. Totalmente. Y bueno, y eso, ¿verdad? Evitar justamente ese enfrentamiento entre vecinos para justamente que esto no trascienda, ni se genere una especie de xenofobia, ni nada por el estilo que no queremos brindar. Somos países hermanos, somos países vecinos, y hay muchas cosas que compartimos, ¿verdad? Pero obviamente el origen todos lo sabemos. Ahora, la UNESCO tendría que ser un poco más delicada, quizás para evitar estos malos errados. No, y me parece que sí, realmente. Porque sí, citaron justamente en su posteo, digo, a Brasil, a Paraguay, a Argentina, nada costaba poner los loguitos ahí, y todos vivimos en Pábala. Sí, tranquilo. Y hay que recordar realmente, creo que hay una película que se llama La Misión, que nos muestra cuando los jesuitas llegaban acá y se encontraban con los indígenas, en donde los primeros pobladores de nuestra tierra mezclaban lo que era en aquel momento una especie de harina de maíz, ponían sobre hoja de banana, y lo cocinaban ahí. Ese es el origen de la chipa. Entonces, tiene mucha razón la UNESCO al decir que eso tiene, evidentemente, raíces mucho más profundas que hablan justamente de la independización de nuestros países. Totalmente. Totalmente aparte, ¿no? Totalmente. Bueno, la gente opina. Sí, hay mensajes. Me dice una persona, el posteo de la UNESCO original decía que la chipa es argentina. No solo en la foto, se explicaba de qué zona de la Argentina era. Y la receta, si ven, no es la original. Ellos confunden con el pan de juca que se consume en Colombia, dice. Ah, también. Ah, sí, en Colombia consumen algo similar que tiene de alguna manera un gusto, ¿verdad? Ellos con sus características también, ¿verdad? Pero, mira, yo había visto ya este posteo porque esto pasó anoche. Obviamente, ya no vi el escándalo en las redes sociales, vi recién hoy. Y ya vi este posteo, el que estábamos compartiendo con Kiara, ¿verdad? Aparte, creo que se armó, como dice mi vecino, se armó la podrida porque la gente de la UNESCO sacó esa banderita de Argentina, se tomó de una receta paraguaya y hasta eso también me parece una fotografía de un conocido local gastronómico nacional. Sí, una cuenta paraguaya. Es una cuenta paraguaya. Y no, no puso... Viste que siempre, por lo general, lo que se hace es dar los créditos a la cuenta o al fotógrafo. Sí. Unico, unico hizo todo mal. ¿Quién lo hicieron? ¿Quién le hace sorones a todos los chicos? Aunque yo veo este posteo que hay. Estoy mirando este posteo, Kiara, de este screen y esta cuenta de UNESCO no tiene el Checa Azul. Mira. ¿Será? Mira, 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 mira. Acá está. Sí. Arriba. No tiene el Checa Azul. No tiene el Checa Azul. No sé si esto se viralizó y es una cuenta fake o una cuenta similar porque las cuentas de la UNESCO tienen el Checa Azul. La cuenta de la UNESCO tiene el Checa Azul que es la cuenta verificada que significa que es la original, que es la original, ¿verdad? ¿Para qué vamos a estar tan lejos? Otra cosa. Todos me están diciendo en el WhatsApp que se editó, que se cambió, que la UNESCO cambió, bla, 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 ¿verdad? Pero acá abajo que tiene el crédito de la foto que dice crédito de foto Tembi U Paraguay. Tembi U P I arroba Tembi U P I, ¿verdad? Sí. Que es por esta foto. Ah, ahí está. A ver, entramos en la foto y nos sale el Checa Azul. No, pero yo estoy en la foto. No, pero yo estoy en la foto. Yo estoy en la foto y tiene el Checa Azul. Qué raro. Tiene el Checa Azul. Les voy a mostrar el celular también para que vean. O sea, no entiendo. ¿Alguien la pifió girando ese dato? Bueno, en el celular no aparece con el Checa Azul. Te aparece. No. No te aparece. A ver, les voy a mostrar la cuenta de la UNESCO. Les voy a hacer un chiquito más. Ahí. Verificada. Sí. ¿Verdad? Dale. Entras a la foto y te aparece también. Y acá no aparece el Checa Azul. Ah, en el screen podría ser. Ah, por celular. Por celular no aparece. Pero en la pantalla touch sí sale con el Checa Azul. Claro, para aclarar nomás. ¿Se habrá editado entonces? Sí, hablamos de la misma publicación. Y todos, todos en el WhatsApp están coincidiendo, la gente que nos está viendo están coincidiendo de que se editó. Ah, sí. Le editaron el posteo, afirman que es de Paraguay hasta la imagen donde estaban los ingredientes cambiaron. Pero efectivamente editaron, Kiara, ¿sabes por qué? Porque este posteo que estamos mostrando es de hace dos horas. Ok. Ah, sí, sí, es verdad. Lo eliminaron y lo volvieron a subir. Esto es de hace dos horas. O sea, que no podés ahí tifiar con este tema de la hora. ¿Le delata eso? Le delata, sí, 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 sí. No, yo lo voy aclarando y ustedes también a través del WhatsApp nos están ayudando, ¿verdad? Porque yo vi el posteo como les dije ya, hoy nada más, no había visto ayer y había sido, sí, editaron, o sea, volvieron a subir, pusieron todos los créditos y demás. No, me río nada más de un mensaje, ¿verdad? Dice, a ver, primero choclo torta, después mate frío con chuchales, porque escribe de esa forma, después tarta de maíz y ahora esto, dice, dentro de poco dirán que Chilaver es argentino también. Ah, no, es realmente llamativo, más que nada, creo yo, que nos llama mucho la atención y no nos enoja, ¿verdad? Sino que nos llama nomás la atención que venga esto de parte de la UNESCO, de un ente tan importante, ¿verdad? Más que nada, eso es lo que llama la atención, pero si nos invitan a la Argentina a comer una rica chípa, los votan de ahí, si ustedes quieren venir acá a comer un rico chípa, vamos a meterle nomás también, o sea, no hay ningún drama con eso. Sin embargo, lo que llama nomás la atención es que de por ahí un ente tan importante, lo reitero, como nada más y nada menos que la UNESCO le haya pifiado en este tema el crédito a la República Argentina, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan, todo el mundo la pifia. Dice una persona, hola, acá en Argentina todas las panaderías hacen la chípa todos los días, son más populares ahora acá, esto hace más o menos dos años, que a full estamos con la chípa, dice, desde Argentina nos escriben. Muchas gracias, ¿no te das un nombre para mandar un saludo? No, no me dijo el nombre. Ayer también nos escribía Carlos desde Montevideo, le mandamos un saludo también a él, sí, sí, así es que todos somos hermanos, como dice Soli, podemos compartir todo junto, ¿cuándo vamos a hacer un asado? Un asado ahí, comer una mezcla de todo un poco, pero bueno, evitar el UNESCO más pifiadas. Sí.